Una cámara de seguridad captó el momento en el que dos mujeres ingresaron a la papelería del Punto Paisa y se robaron algunos útiles escolares que se encontraban exhibidos en el mostrador. Lasimosamente las personas aprovechan la confianza que se les da de tener los productos a la mano para facilidad y que puedan escoger variedad y algunas personas que son amigas de lo ajeno pues definitivamente aprovechan eso para hacer hurtos, para robar. En la grabación se ve como las mujeres se guardan en sus prendas todo lo que iban tomando del mostrador. Se robaron varios productos, nos dimos cuenta fue porque en el almacén contiguo hacían falta unos productos, se dieron cuenta en las cámaras, hicimos seguimiento con las cámaras y efectivamente aquí entraron y se robaron varias loncheritas, varios bolsos, varias riñoneras digamos con una agilidad que uno se queda asombrado pues es una cosa pues complicada pero bueno es como parte del trabajo que tenemos de estar pendientes de todo pero es importante pues que la gente sepa que este tipo de personas pues hay que castigarlas socialmente y que no se debe permitir pues desde ningún punto de vista que esto se normalice, cierto porque si uno da la confianza a todo, a todas las personas de que vengan, miren los productos y todo es porque uno confía que las personas tienen de alguna manera integridad y hacen las cosas bien. El administrador asegura que el hurto asciende a los 150 mil pesos afectando considerablemente sus ventas. Eso son pérdidas que a veces uno ni siquiera tiene en los inventarios, no se da uno cuenta cuánto dinero está perdiendo con toda esa cantidad de robos que puede haber entre poquitas cosas que la gente haga, entonces no es toda la gente porque la gente en su gran mayoría son personas muy buenas, son personas que definitivamente valoran el trabajo que uno hace pero no falta obviamente las personas con poca ética que si hacen este tipo de robos y se aprovechan, como te digo y te reitero, de la confianza que uno les da al tener los productos expuestos para que escoban. Indicó que esta no sería la primera vez que los delincuentes hacen de las suyas en el lugar, por lo que estarán muy alertas para evitar más casos.